hola amiguitos de youtube como están sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más aquí en las plantitas de luz miren hoy me encuentro con esta linda semper vivum arachnoideum o también conocida como siempre viva de telarañas esta es una plantita muy bondadosa que ya está con sus hijitos entonces hoy los voy a separar no sin antes prepararle un buen sustrato aquí en el sustrato que ya contiene cascarilla de arroz le estoy poniendo cáscara de huevo triturada para que el sustrato contenga bastante calcio creo que le voy a poner todo ya no me queda mucho ahí lo mezclo bien este buen sustrato para la planta este sustrato anteriormente tenía estos desperdicios es unas cáscaras secas de cebolla contiene también carbón molido miren estas cáscaras de cebolla que ya están secas les decía que contiene carbón molido tierra negra un poquito de abono orgánico y ahora con la cáscara de huevo triturada va a estar mejor y también tierra de jardín miren aquí en la tierra de jardín ha estado este sedunda cipilio que siempre como tengo por aquí a veces cae en el en el suelo y ahí nacen las plantitas como también tiene una cierta cantidad de tierra de jardín bueno aquí está esta plantita que ya está con muchos híjitos lo voy a multiplicar por hoy voy a hacerle así pero ya luego la planta madre que me de híjitos solo le voy a ir cambiando de maceta siempre es bueno tener algunos híjitos separados porque a veces pasa que se los pierde la planta madre y y ahí ya se acaba todo en cambio ya cuando se tiene otros híjitos separados a veces cuando se muere la planta madre ya nos quedamos con sus hijos y así no lo perdemos totalmente miren ha tenido unas raíces bien largas aquí le estoy sacando las cascarillas del arroz que que se han metido entre las las hojitas miren cómo está era una sola plantita parece un ramo de flores ahí está el color un poco más claro es porque no les ha estado en ese lado recibiendo la luz del sol entonces voy a buscar unas macetitas para poderlas poner ahí esta linda plantita de sempervivon está integrada entre 30 especies procedentes del norte del norte de áfrica oriente medio y europa miren ahí está su primer hijito salió con raíz aquí también está con una pequeña raíz le voy a sacar estas hojitas de abajo que están secas para que no se vaya a entrar algún hongo o algo con el nuevo trasplante acá igual les saco esta que quede bien limpia solo con sus hojitas nuevas aquí está otra más y miren tiene raíz así es que van a pegar muy pronto esta plantita es es deporte pequeño de lento crecimiento esta planta es una pequeña suculenta que forma rosetas de excelente planta cubridora que se ve extendiendo mediante masas compactas las flores son rojas y se presentan en inflorescencias la plantita mide alrededor de unos 10 a 15 centímetros y florece en verano es importante señalar que las rosetas que florecen se mueren después de su floración pero producen otras rosetas laterales como pueden ver esta primero ha de florecer porque es la planta madre que tiene más edad pero mientras tanto ya la multiplicamos esta planta la podemos tener en macetas para balcones terrazas y ventanas miren qué bonita que es al medio tiene su tela araña está su raíz bien grande pero no lo voy a cortar la voy a poner así mismo en una nueva maceta esta planta resiste las heladas pero no tanto al calor fuerte Estas siempre vivas necesitan riegos moderados Siendo también resistentes a la sequía Y esta es la mejor manera de propagarlas A partir de los hijuelos que la planta produce Y también que se enraizan fácilmente Aquí pongo el sustrato Para ponerle la primera plantita Esta Sempervivum aracnoideum Es una planta muy curiosa Que parece tejida por una tela araña En la parte de encima de la planta Es muy hermosa a la vez Sus hojas son de color verde En ocasiones tiene tintes rojizos Y crece como ven en forma de roseta Compuestas de hasta unas 60 hojas Lo hermoso y lo curioso de esta planta Es que se desarrolla unas fibras sedosas Que se asemejan a la tela de una araña De ahí viene su nombre Las flores de esta planta Sempervivum Da lugar a unas flores muy atractivas Y hermosas por su hermoso color Esta plantita es muy resistente Puede crecer en cualquier sitio Solo hay que tener en cuenta Que su hábitat natural Suele ser un suelo rocoso Y arcilloso Pero aquí en las macetas Las plantas requieren De un sustrato Que también las macetas Tengan un buen drenaje Este sustrato lo podemos hacer Para cactus y suculentas También tiene que ir Acompañado de gravilla El sustrato Esta planta Se la podemos tener A la intemperie A sol directo Es muy resistente En cuanto al riego Necesito un riego ligero Siempre y cuando el sustrato Este seco totalmente Ahí debemos volverla a regar El exceso de humedad Puede provocar Que la planta se pudra Sobre todo en invierno Y entonces Ese es mi temor Por eso la estoy multiplicando Porque ya me ha pasado Que cuando he tenido Una sola plantita No les he querido Sacar sus dijitos Pero a veces Cuando viene el invierno Pasa que se moja mucho Y luego llega Llegan los días En que la maceta Está húmedo El sustrato Entonces ahí Llega a la pudrición Y a la pérdida Total de la planta Y a la pérdida Y a la pérdida para aquí estoy ya voy por otra plantita más sigo multiplicando esta Semper Vivum hermosa aquí al fondo de la maceta lo pongo un pedacito de papel para que no se me vaya el sustrato como voy a ponerle en una ventana fuera de la casa entonces ahí cuando están los hoyitos de drenaje y se hace el riego se sale por debajo el sustrato entonces por eso le estoy colocando este pedazo de papel aquí le voy a poner un poquito más de sustrato aquí estoy el sustrato tratando de coger solo lo más fino porque como les dije tiene unas hojitas secas también está con desperdicios de la cocina pero secos aquí está ya otra más esta linda planta suculenta es tan bondadosa que como les dije no necesita de muchos cuidados esta planta es fácil de cuidar también se multiplica fácilmente en cuanto a las plagas no he tenido ninguna plaga con esta planta ha sido una planta que solo desde que lo planté ha necesitado su riego siempre y cuando el sustrato esté seco y así la he cuidado a mí me encanta esto de multiplicar en las plantitas aquí saco todo el sustrato que está como para ponerla en una maceta en una maceta grande miren aquí está una más de estas bellezas está muy hermosa estas plantitas bueno aquí voy con una más esperando esperando no aburrirles de este video gracias a todas las personas que están llegando a mi canal que se están suscribiendo a todas las personitas que me dejan sus lindos comentarios todos los comentarios los leo los tomo en cuenta gracias a los que también me comparten y a todos los que siguen llegando a este canal si les gusta las plantas y la jardinería suscríbete a mi canal y miren como quedaron las plantitas ahí con su madre al medio y todos sus hijos alrededor quedaron muy hermosos ahora que he hecho la multiplicación de estas plantitas los voy a cuidar mucho para así tener todas estas no quiero que se me pierda ninguna gracias amiguitos a todos por mirar este video nos estaremos mirando en un nuevo video aquí en las plantitas de Lucy cuídense mucho